La mañana de este miércoles 15 de junio, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango entregó la constancia de mayoría a José Rosa Saizpuro Torres, lo que lo acredita como gobernador electo del Estado de Durango. El consejero presidente del IEPC, Juan Enrique Cato Rodríguez, informó en sesión especial que de acuerdo con el cómputo final, el candidato que obtuvo más votos en la elección de gobernador en la entidad fue el ciudadano José Rosa Saizpuro Torres, representante de la alianza PAN-PRD. Indicó además que es válida y que satisface los requisitos de legitimidad establecidos en el artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Se declara al ciudadano José Rosa Saizpuro Torres gobernador del Estado de Durango para el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2016 al 15 de septiembre del 2022. En consecuencia, entréguese la constancia de mayoría y validez correspondiente. Fueron las palabras de Juan Enrique Cato Rodríguez al momento de la entrega de la constancia. Siglo TV informa.